Los muchachos de la lluvia a zona posterior, a ver qué pasa con la lluvia. Va a cobrar Brian Roldán el tiro de esquina sobre el centro derecho, se prepara para el cobro viene sobre el centro del área. Allí está Jerónimo que rechaza el balón de Jerónimo llegando para Dinaldo. Atento, uy la perdía ya, ahí está manejando la pelota abría por el centro derecho, lo hacía precisamente Cárdenas. 25, ahí cuando se va el profesor Blandón, seguramente el niño se mareó o algunas cosas lo van a llevar. Ojalá que no sea nada así, algo importante. Bueno, la salida de la lluvia, la sierra hoy en el cuadro de talento, le pone... Va a pegar sobre el sector izquierdo, le va a pegar de pie a la izquierda a la Patento Muñoz, va a sonar el silbato del señor Pérez. Ahí viene el cobro, la pelota que va totalmente desviado sobre la isla final. El saque de puerta que va a ser el equipo de la lluvia del Quindío. Ahí me ardo el jueves. Se acomoda a todo el mundo dentro del área grande que defiende el equipo. El equipo de la Juve. Va a sonar el silbato allí. Va a cobrar el equipo de talentos. Ahí se prepara el balón sobre el sector derecho. Suena el silbato, le va pegando el balón que viene sobre el segundo palo. Quiero, aparece, golpe de cabeza parecida. Desde atrás Miguel Zapata y el balón que se va sobre la línea final. Y el saque dentro del área grande. Ahí está frente a la pelota, le va a pegar precisamente el lugar Montego. Se prepara para pegarle sobre el sector derecho. Ahí viene el cobro, pero está sobre el punto de la respuesta. Ahí viene, otra vez aparecía Giraldo. Balón que toma altura, se pierde. Y el saque de puerta que va a ser el equipo de la Juve. Esto está hace la pelota cruzada. Vamos a ver Trujillo donde la mete esa pelota, Don Medargo. Se prepara Trujillo, se prepara Trujillo. Va a pegarle sobre el sector izquierdo. Le va a pegar de pierna derecha. Ahí viene el cobro. La pelota que va totalmente. No ha podido pegarle una buena Trujillo. Y tuvo también la posibilidad Samuel García. Va a cobrar sobre el sector derecho para el equipo de talento. Es en diagonal contra el marco que defiende Ramírez. Se acomoda todo el mundo. Va a sonar el silbato del señor Pérez. Entra del compromiso. Va a sonar el silbato. Ahí estando la señalización. Viene el cobro. Pelota que llega sobre el área. El punto Pérez que aparece el rechazo primero de Jarabillo. La pelota de Jarabillo va llegando a la mitad para que vea conduciendo precisamente. Se viene Cárdenas con la pelota. Se viene Cárdenas que maneja. Cárdenas que mete largo para Quintero. 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 Pero llega Zapata que recupera muy bien el balón enviando sobre el costado. Y el saca lateral es para la lluvia. Se arriba si son 45. Pero de ahí la sub 16, sub 14, sub 15. Son 40 por cada tiempo. Bueno ahí cobraba el jugador de despierta derecha. Atento que le va a pegar Solorza. No. Suena el silbato. Viene, viene, viene. Que le pega la pelota al marco. Y se va sobre la liga final. Ahí está. Bueno. Está en la izquierda. Ahí se prepara para pegarle Trujillo. Le va a pegar sobre el sector izquierdo. De pierna derecha le va a pegar el jugador del equipo de talentos. Ahí se prepara. Viene el cobro. La pelota sobre el borde del área. El sanchazo primero de Mancilla. El balón queda suelto. Lo mete para que vea atrás. Aparecía por allí recuperando el balón Ramos. Ramos que no se complica. Envía sobre el costado. Y el saque va a ser. El saque va a ser. Va a ser para el equipo. Del equipo. De la llama. Vamos a llegar. Vamos a manejar la pelota. Y va a llegar para que maneje el balón. Ahí está. Cuando no alcanza va a llegar Montesoro la pelota. El balón que va llegando para el centro izquierdo. Tira largo, 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 largo. La pelota que va llegando realmente para que se llegue. Y el balón que se va sobre la línea final. Y el saque de puerta que va a ser el equipo. La tarjeta amarilla la mete de arriba, ¿no? Es un hombre también de trabajo en el fondo. Porque sabe que gana el partido. Y es un trofeo más en el gran estandarte que tiene la Juventus del Gendí. Ahí se prepara para el cobro. Lo va a pegar de pie a la derecha. Lo va a hacer por parte del jugador. Este Suárez Arate Piso. Aparece Solorzano. Buena la intención. Bueno el laboratorio. Pero faltó la puntada final. Faltó esa puntada final. Merdo, por cierto. La pelota que llegaba ahí. Sobre, casi debajo de la portería. Cuando vuelve, Montejo. Para el equipo de la Juve. Se prepara para pegarle. Este Brian Roldán que le pega. Balón que allí. Pelota al fondo. Golazo. Gol. Gol. De la Juve. De la Juve. Hay que mirar. Esa también hay posibilidad. Echa el cobra de costado. Baja Gramillo. Ahí está el golpe de cabeza que rechaza. Primero parte de Solorzano. Ahí aparecía también para pegar la pelota. Y está nuevamente Solorzano que rechaza. Envía sobre un costado. El saco lateral que va a hacer para el equipo. Va a sacar el equipo. Va a llegar. Va a llegar. Pero aparece Garabillo. Apareció Garabillo. Cuando precisamente acaba de ingresar el jugador Daniel López. Número 21. Que llega a ingresar para el equipo. De talento. Y metió toda la pesada ya. El profe. El profe. Fernando. Cuando va a dar un tiro. Esquira que va a cobrar sobre el sector. Hecho para el equipo de talentos. Ahí se prepara para el cobro. Atento todo el mundo. Va pegándole pierna. Echa para un sobre el segundo. Palo. Quiere aparecer. No aparece nadie. Va a llegar. Va a llegar por allí. El balón de Trujillo. Trujillo que levanta la pelota. Va a llegar sobre la línea media. Que defiende el equipo blanco. El equipo de la Juve. Golpe de cabeza de atrás. Lo hacía por intermedio del jugador Roldán. Pelota que queda. Ahí está López. 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 Que se va. Oh. Que puede llegar. Puede llegar. Puede llegar. Puede llegar. Ahí está. Posición adelantada. Y aparecía otra vez. Aparecía Samuel Giraldo. Vamos a ver. Se prepara para el cobro. Ahí le va a pegar. Le va a pegar. Le va a pegar el equipo de talentos. Nosotros mismos. A ver. Jugar. No me ardo. Ahí está el balón que va llegando para Montejo. Llega Montejo que tira al cejo. Y se le fue. Se le fue a Montejo. Se le fue a Montejo. Se le fue a Montejo. Otra llegada. Cómo es una coladera. Por este sector. Montejo la figura. Como usted. Pase gol y gol. De Montejo esta noche al balón. Le va pegando Trujillo. Aparece allí. Golpe de cabeza. Lo hacía por intermedio de Torres. O que pierde el balón. Le va pegando el barco. Y allí atento. Atento Ramírez. Cuando quiso sorprender de media distancia. El jugador Álvarez. También a media distancia es una gran virtud de estar el partido. Ahí le va pegando. Mancilla. El balón. Que llega a la mano. De Barbosa. Que sin ningún problema se lleva el balón. Va a sacar la pelota Barbosa para el equipo. De talentos. Ahí está el balón que viene largo. Va a llegar Mancilla. Va a llegar Mancilla. Va a llegar Mancilla. Golpe de cabeza. Que va rechazando. El balón que va llegando allí. Atento al rechazo. Lo hacía por intermedio del jugador Muñoz. La pelota que queda suelta para el equipo. De talentos sobre el sector izquierdo. Ahí está metiendo el balón. Para que aparezca por allí. Metiendo el balón Giraldo. Giraldo que mantiene. Pero presente el juez Nú. Que llega allí. También llega el jugador García. Ahí está manejando el balón. Pierde momentáneamente el balón. Va llegando para que se pierda. Y el saco lateral que va a hacer para la Juve. Va sacando sobre el sector. Y que es el balón que va llegando. Para que maneje sobre este sector. El jugador Montes. Ya había una falta. Había una falta. Había una falta. Y tarjeta. Con esa suma dos tarjetas amarillas. El cuadro de talentos. Me da dos amarillas. El cuadro de talentos. Se va Roldán en el equipo de la Juve. Se fue Roldán en el equipo de la Juve. Vamos a ver. Ingresó el jugador. Ingresó el jugador. Sí señor. Rodríguez. Ahí está la pelota manejando desde atrás. Barbosa. Ahí está Barbosa. Sin ningún problema. Se lleva el balón. Va a sacar la pelota Barbosa. El Zapata. Ahí viene el cobro. Pelota sobre el segundo costado. Quiero aparecer. Golpe de cabeza de Jarabillo. La pelota de Jarabillo va a llegar. Para que venga recuperando López. López tiene el balón. Entrega para que venga. Se le fue. Se le fue la pelota a Trujillo. Y el saco lateral que va a hacer por este sector. El equipo de la Juve. Atento balón que viene largo. Largo, largo, largo. Ahí llegando Trujillo que rechaza. El balón de Trujillo va llegando para complemente Cuerú. Golpe de cabeza a la mitad del campo. Tregando para que maneje muy bien. De atrás se viene. Ahí está manejando la pelota López. López. Se le va a dar el balón. Pierde el balón. Sale manejando sobre el sector derecho del campo. Otra vez López. Se va a pegar y recupera. Y hay falta. Hay falta y cobra el equipo de la Juve. Menos la Juve no tiene reacción. No regar Mancilla. Le va a pegar Mancilla sobre el sector izquierdo. Ahí está cobrando con su pierna derecha. Ese balón que va llegando sobre el segundo palo. Quiero aparecer. No aparece ninguno. Le hechazo primero por Marte Trujillo. Cuando vea falta el ataque. Falta el ataque y cobra el equipo de talentos. Resentía la que en estos cinco restantes. Pedardo Daza. Ahí le va pegando Ramírez. Buscando la llegada por el sector izquierdo. Para que vaya, vaya, vaya. Montes. No alcanzó a llegar Montes. No alcanzó a llegar Montes. La pelota que se pierde. Y la Juventus le entregó toda la pelota a los muchachos de talento. Solamente la llegada en el segundo tiempo. Después de los goles. El gol ahí en posibilidad. Gol que se lo regala Barbosa a el muchacho Montes. Y ahí nada para contar hasta el minuto 38. Que llega la posibilidad del gol de la Juventus Quindío. Ahí estaba cobrando solo Orzano. Y la polla. Ningún co...